Fernando Javier Albán, propietario de Agroindustrial Media Luna, una próspera empresa en Ciego de Ávila que fabrica jugos de frutas y otros productos bajo la marca Tuava, fue arrestado por las autoridades cubanas en relación con una investigación sobre su supuesta conexión con el destituido ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, quien recientemente enfrentó acusaciones de corrupción. Según un extenso informe del Nuevo Herald, Albán fue detenido días antes del anuncio del reemplazo de Gil como ministro de Economía y trasladado a La Habana. Se sugiere que ambos casos podrían estar vinculados debido a posibles beneficios personales. Una fuente mencionó que una de las preocupaciones de la policía cubana y la seguridad del Estado era como media luna se había convertido en una empresa privada, ya que las empresas privadas fueron autorizadas por primera vez en agosto de 2021. Se explicó que inicialmente comenzó como un proyecto de desarrollo local, una especie de asociación público-privada que requería la aprobación de las autoridades locales y debía pagar una parte considerable de sus ingresos al gobierno, además de enviar sus exportaciones a través de empresas estatales. Media luna se convirtió rápidamente en la primera empresa privada autorizada en Ciego de Ávila, atrayendo la atención sobre su desarrollo, como es habitual con los negocios privados en Cuba. Una primera investigación fue detenida por un viceprimer ministro cubano en ese entonces, pero las autoridades parecen haber reabierto el caso. El nuevo herald informa que media luna sigue cerrada, incluidas sus instalaciones de producción y su tienda en el bullicioso bulevar de la ciudad de Ciego de Ávila. A pesar de los esfuerzos realizados, como donaciones al gobierno local, la reparación de infraestructuras públicas y premios recibidos no fue suficiente para ser perdonados por el régimen. La caída del exministro Gil fue anunciada por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en una breve declaración donde se mencionaron graves errores en el ejercicio de sus funciones. Un periodista de Martí Noticias informó que Gil podría estar detenido y que su familia se enteró a través de los medios de comunicación. Desde entonces, no ha habido más información sobre el exministro, cuya caída probablemente será utilizada por el régimen para justificar sus ineficiencias como gobierno.